Hola, ¿qué tal mis amigos de las redes sociales? Pues me encuentro en lo que es el Mercado Verde de Jocutla. Recuerda que el Mercado Verde es el primer domingo de cada mes y ya es el último día que están en lo que es el estacionamiento de la Comercial Mexicana porque ya el próximo domingo van a estar ahí en lo que es la Explanada Municipal, donde tradicionalmente llegamos a conocer a todos nuestros amigos del Mercado Verde. Y hoy estoy con... ¡El rayo violeta! La voz cósmica de este planeta, amigos. Oye, qué rico los masajes, ¿eh? Ay, la verdad sí, a mí me encantaría estar ahí. Te tendremos que clonar, entonces, para que... Exactamente, yo quiero a alguien que haga masajes como yo, la modesta. No, no es cierto, amigos. Sí, bueno, dices que haces reflexoterapia, haces masajes... Yo me llamo masajes espirituales, pero desgraciadamente aquí en el Mercado Verde ese concepto no cabe. Ah, no cabe. Entonces me dicen que nada más tengo que dar los masajes como tales y nada de espiritual ni nada de eso. Pero en realidad es, pues, algo que se complementa, pero pues aquí nada más damos masajes. Ah, perfecto. Pero pues vemos que, pues... Bueno, la persona que está aquí, pues, hace rato la vemos, está disfrutando. Ya creo que se te durmió. Ya se te durmió. Bien, vamos a llevar a entrevistar a la ventana de acá. Oye, ¿está rico? Hola, hola. ¿Qué nos puede? Está riquísimo. ¿Está rico? Sí. ¿Nos puedes recomendar? Claro. Bueno, normalmente una cama de masaje tiene un hoyo en donde, bueno, sale la cara de la persona que le están dando el masaje. Y bueno, desde hace rato dije que envidia. Sí, no, está riquísimo el masaje, los invito a que vengan a este Mercado Verde. Adiós Estrés, ¿no? Adiós Estrés, sí. Bueno, pues miren, está disfrutando riquísimo de este masajito. ¿Dónde te podemos encontrar? Mira, me encuentran, mi consultorio está en Traquiltenango, Morelos. Está entre la caja del ahorro y el Seguro Social, enfrente de donde están los maestros. Ahí los espero. Bueno, pues... Mis redes sociales, Liliana de Ita, García GZ, Liliana de Ita GZ, Rayo Violeta en Face y Liliana de Ita en YouTube. Ahí los espero y los esperamos en el Mercado Verde. Y bueno, ya que andas en esta, dime tú, ¿cómo ves el Mercado Verde y qué opinas de él? No, bueno, pues el Mercado Verde, pues, bueno, ya les había dicho, este, que en el Mercado Verde, yo estaba quedando pelón. Es en buena onda, estaba quedando pelón. Y hay una señora que hace aquí champús, este, y es de cojuta, por cierto. Es la señora que está allá, ¿verdad? Sí, sí, la señora que está ahí. O sea, si tú me diste cuenta, el pelo lo traía cortísimo. Y hoy vean, este, en menos de un año, chequen esto. O sea, es en buena onda, o sea, no es por dar coba. Pero bueno, a eso también le agregamos que empecé a tomar el aceite de coco. O sea, me enseñaron a tomar aceite de coco aquí porque, este, no todos los aceites de coco sirven. Este, empezamos también con el agua de calde para, este, pues, para energizarnos. Este, y muchos alimentos, este, que no son transgénicos, pues, pues, nos han servido. Pero, miren, tengo casi 100 años de edad, y usted chequen. Y yo 150, ¿eh? Ninguna arruga, es en buena onda. Sí, mira, chequen. O sea, ahí está, o sea, no es por este. Su esposa bien orgullosa. La verdad, sí, 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 casi es. Me parece Matusalén. Me paro con Matusalén, 100 años, más o menos, usted cheque. Este, y pues, estamos bien. Pues, me da mucho gusto verte, gracias por andar aquí. Gracias por, 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 ¿cómo se dice? Promocionar. Por promocionar esto, ¿no? Que, al final de cuentas, vamos, como uno, como en su labor informativa, también tiene esta parte, ¿no? La labor social de concientizar a la gente de que se alimente sanamente, de que venga y tome esto, que, esto le va a ayudar, señores. O sea, algo que sí les voy a decir, les va a ayudar a evitar un paro cardíaco. Una trombosis, parálisis, parálisis, los problemas de la espalda, hay mucha gente que tiene problemas de la espalda, y, este, y también esto les ayuda, de verdad. Sí. Todo lo que está en el cuerpo está en la mente y en el espíritu. Claro que sí. Y nada más un masajito nos sirve, también hay que sanar esa parte, ¿no? Claro que sí. Para que sea integral. Así es que aquí los esperamos. Aquí los esperamos en el Mercado Verde. Venga, nos invitamos. Primer domingo de cada mes. Aquí estamos. Gracias por estar aquí. Construye.